Bienvenidos a todos señores y señoras a un video especial donde vamos a leer sus cartitas El video prometido que no les había subido porque estaba esperando que aparecieran más cartas Bueno pues ya tenemos las suficientes para hacer un video Aún así señores yo pienso que vamos a estar haciendo esto cada dos semanas aproximadamente Para depurar el depot para que no haya tantas cartas Y recuerden señores que cualquiera de ustedes que está viendo este video me puede enviar una carta Claro tienen que tener un personaje en solera Pero si tu juegas en solera me puedes enviar una cartita a mi inbox Lo único que tienes que hacer es ir al lugar donde vendan parceles ahí en tu ciudad Puedes preguntarle a una persona si no sabes donde es que los venden Y bueno te compras un parcel, te compras un label y me mandas algo Si me quieres mandar algo obviamente yo siempre les recuerdo que no me tienen que mandar nada No es obligatorio a mi con que me escriban una cartita está más que bien Si me escriben una cartita ahí mismo venden las cartas Se escribe letter, se escribe letter con doble t Letter, este la letter me la pueden enviar ustedes también Nada más escriben mi nombre así como dice aquí Hatan y lo ponen en la parte de arriba y abajo me escribe Les repito de preferencia mandenme cartas en vez de parceles con cosas Si ustedes me quieren mandar parceles con cosas se los agradezco muchísimo No se los voy a negar obviamente Pero pues de preferencia, de preferencia envíenme Envíenme este Pues cartas disculpen es que me salió un letrero en la pantalla Bueno Entonces dicho esto señores vamos a leer las cartitas Recuerden señores que tenemos un montón de cartas Entonces yo creo que vamos a leer unos dos o tres cofres de estos que tengo aquí Todos están repletos de cartas Van a ser alrededor de unas 35 cartas las que vamos a leer en este video Y en el siguiente pues vamos a leer las demás ¿Por qué no leo todas? Bueno porque el video tardaría como dos horas Y la verdad es que sería aburrido estar viendo y viendo las cartas Entonces vamos a hacerlo un poquito más dinámico Y con menos Ay wey me dio un lagazo Y con menos este Cartas para que sea mejor Vamos a llenar Si se puede vamos a llenar estas dos mochilas de cartas Y vamos a empezar con el cofre rosita que tiene estas Tiene un parcel Lo primero que tiene es un parcel Inga su madre Tiene un montón de cosas Fíjate que me caen de maravilla estas cosas que me estás enviando carnal Ahorita vemos quién eres Porque vamos a adornar esta casita Entonces quiero que esté muy bonita aquí Muy bello Vamos a ponerlos por mientras aquí Me la pongo aquí Para verme guapo en las noches Y bueno vamos a ver Vamos a ver quién eres carnal Y dice Nos la manda Dark No Se llama Dog Nplin Dog Nplin Ay cabrón Está medio difícil pronunciar tu nombre ¿no? Bueno Iris Mándame saludos Mándame saludos a Dash Oh es Dash Un saludo Dash Y pues aquí te mando unas cositas Iris mándame saludos Dash Ok sí 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 Y pues aquí te mando unas cositas Que espero y te sirvan No son muchas ya que soy nivel 15 Muchas gracias por hacer esos videos Saludos de Aleiza Saludos desde Sinaloa Wasabe Un saludo Aleiza Ya llevo rato sin hablar con él La neta Se les extraña a todos los del clan de Clash of Clans Desgraciadamente no he podido entrar Porque pues perdí mi cuenta Pero bueno eso ya es de otro juego Así es que lo hablaremos después Hola Iris ¿Qué tal? Soy Noob en Tibia ¿Me ayudas a saber dónde puedo subir mis skills de paladín recién salido de la isla? Saludos Hi el Tibia Dice nuestro amigo Edruac Edruac Bueno yo creo que ya te llega un poquito tarde la respuesta ¿no? Pero lo que yo te recomendaría al principio Es irte a cualquier cueva de trolls A la que sepas que hay cerca de tu lugar Ya sean de veneno o sean trolls de los normales Y te pongas a cazar en full defense ¿Por qué? Porque ahí te salen muchas lanzas Entonces vas a poder subir tus skills mientras estás subiendo nivel Vas a subir tu nivel bien lento Pero tu skill lo vas a subir bien Esa es la manera al principio Ya después cuando tengas un 45 o 50 Empiezas a probar con rocas Y pues pegándole a monstruos Como un knight Pegándole a roadworms o algo así Lástima que ya no se puede con los monjes ¿verdad? Pero bueno Ese es mi consejo Mi hermanito Hola Iris Soy yo de nuevo Sigue subiendo tibiando Dice Me encanta Espero que sigas progresando Subas más videos de tibia Podrías decirme dónde puedo subir Nivel soy 14 Y que den buen dinero Es que me desespero por no conseguir dinero Subs de Iris Mándenme 500 gps Dice nuestro amigo Buen día Heitan Oh el buen día Heitan Este ¿Dónde puedes cazar? A nivel 14 hermano Lo mejor que puedes hacer Bueno es que también necesitaría saber Qué eres Si eres un paladín La neta Desde ahí Desde el 14 Ya te recomiendo andar en Plains of Havu Matando cíclopes Ojo Hay mejores Bueno no es que sean mejores lugares Sino hay otros lugares Pero la verdad es que yo Recomiendo siempre Plains of Havu Porque es el lugar al que yo iría Ahora sí que cada quien Tiene sus gustitos aquí ¿no? Para conseguir dinero Bueno hermano Eso sí es un poco difícil A nivel bajo Porque ni siquiera te cabe El suficiente dinero Para andar cazando Entonces Enfócate en nivel Y ya después en el dinero No te me desesperes hermano De todos modos No ocupas mucho al principio Así es que no hay problema Vamos a ver la siguiente carta Que dice Iris Soy tu fan Y me creé este personaje Para mandarte cosas Te enviaré un parcel No tengo mucho que darte Porque me hackearon Que mala onda De Baja California Ay no No entiendo ¿Qué es esto? B-C-S-P-N Bueno Se llama Bes Bueno De hacer sus iniciales Hi altibia Dice nuestro vivo Mister pantalones Muchas gracias carnal Como te decía Pues no hay que No hay que enviarme cosas No te preocupes Vamos a ver Que tiene este parcel Inga su madre Inga su madre I'm rich Chequense me mando 33k A ver hay un escudito en dusk Este es muy bueno para adornar Vamos a ponerlo aquí adentro Del cofre pero en la parte de afuera Ok perfecto y dice No tengo tantos ítems Lo que te estoy dando es todo mi set Solo porque Solo para ti dice De parte de Veracruz Poza Rica Hi LTV dice nuestro nuevo Mr. Pantalón Muchas gracias carnal neta Lo aprecio mucho de veras Este vamos a ponerlo afuera porque bueno No quiero que se confunda y que sea una carta menos que leer Ok ahora vamos a checar Esta carta que dice Que onda Iruz Tengo años siguiendo tu canal Desde que subiste el video de Hablemos de Tibia Te hace un chingo de eso no Si bien conocí tu canal viendo tus primeros videos Sobre Tibia me gusta todo el material que subes En especial los podcasts son muy divertidos Un saludo a ti y a tus camaradas El pedo bir del rakshi Y al que sube un video en su canal Cada vez que respira El buen Arcados Dice Nuestro amigo Musashay Musashay Tai Anik Lat Dice nuestro amigo Anik Muchas gracias hermano Si eres el Anik Que creo que eres Ya llevo rato sin hablar contigo carnal Un saludo Y si no eres también carnal Un saludo y un abrazo Muchas gracias Por tu apoyo Y pues aquí seguimos Fíjate ya después de tantos años Aquí estamos todavía dándole cada vez mejor Cada vez aumentando la calidad en lo que se puede ¿No? ¿Qué dice esta cartita? Dice Te amo culón Sube videos de zonas free Reptiliano Estronda Un saludo a Reptiliano Muchas gracias Yo también te quiero Yo también te quiero Aunque me digas culón Ya es ofensivo Ya no es Ya no se siente bonito Vamos a ver ¿Qué dice este? Este par Oy wey Más Más este Más Amazing pouch Voy a juntar unas Dos backpacks Y los voy a ir a cambiar Junto con los de ustedes Estaba pensando en hacerlo En hacerlo En estos momentos O sea en este video Pero no Lo voy a dejar para el siguiente Porque Porque Quiero que se acumulen un poquito más Entre los míos y los de ustedes Y entonces Pues ya hay más completos Y su cartita Dice Ay wey me moví Hola irus Me encantan tus videos Me han ayudado Me hice este chart Para salir en tus videos Yo juego en otro servidor Porque es Eso del pvp No se me da Aquí te mando algo Pero Dice Algo es poco Pero en fin Que tengas mucho éxito Dice nuestro amigo Revenant Dragon Muchas gracias carnalito Muchas gracias Y esperemos Deseame suerte hermano Deseame suerte Quizás Alguna de estas Me dé algo Algo muy importante Esperemos que si carnal Esperemos que si Gracias por tus Por tus buenos deseos Y Y vamos a seguir Porque nos persigue el tiempo Señores Nos persigue el tiempo Hey tan Hola Dice Hola irus Gracias por seguir subiendo Videos de tibia Me gustaría Que si por favor Puedes mandar saludos A todos los del team De Córdoba Veracruz En especial A mi team De fortera Dice Lady Hongo Diablo inmortal Ferius orion Y hechicera loca Jajaja Aunque el de Venezuela Aunque el es de Venezuela Pero no hay pedo Es el team Saludos irus Gracias Cuídate Y suerte Posdata Sigue subiendo videos De nalgor Está bien perrón E historias llegadoras Saludos irus Se despide tu amigo Tu buen amigo El 6 Dice nuestro amigo Un saludo A todo el team De fortera Lady Hongo Diablo inmortal Ferius orion Y hechicera loca De parte de irus Señores Que les vaya muy bien Y muchas gracias 6 hunted Por tu apoyo Ay me andaba ahogando Parezco robot Ahora vamos a echar esto aquí Ok Ingas un chingo de regalos A ver Dice Hola irus Esta vez Yo pago el pisto Te dejo unas cheves ahí Te dejo las bananas Y unas fresitas A ver que te armas con eso Ah Y te dejo el maíz Para que te hagas unas tortillas Dice A ver si de De algo te ayudan Te ayuda esa munición Y la lámpara Para que no uses Su tebulux Te dejo un rolling ping Para que le Para que le pagues Le pegues en la cabeza Little penis del cheche Y si puedes mandar Mandarle un saludo A Y Yimara Que su nombre es real O es Mariana Su nombre Que su nombre real es Mariana Dice Te lo agradecería muchísimo A cambio Te dejo el trophy De irus Lo hice con mis propias manos A tu imagen Y semejanza Saludos a ti Y a todos los tibianos Chao Y se lo lavan Dice nuestro amigo El buen Aztec MX Azte Carnalito Uy Hace cuanto mandaste esta carta Después de esto el tipo salía cada rato en mis videos Bueno Un saludo Yimara De parte de Aztec Monks Y de mi parte por supuesto Que Pues tu nombre es Mariana Según esto Un saludo Mariana Y gracias Gracias por su apoyo Tanto Aztec Monks como a ti Se les quiere un chingo Se les quiere un chingo Vamos a ver que nos mandó Pues bueno Ahí nos escribió Miren aquí está el trophy El trofeo de jabalí Vamos a ponerlo a este lado Inga su munición Vasitos de pisto Hasta para hacer tortitas de harina Nos puso aquí Miren Maíz ¿Qué es esto? Son fresitas Ya como que caducadas Porque ya llevan rato ahí guardadas Y un chingo de vasos de pisto Vamos a chingarnos un vasito aquí Como para que explote Ah Ah Nada Como una buena helada señores Vamos a guardar esto aquí De hecho Este Este parcel Este si que lo voy a guardar con todo Con todo lo que me mandó Porque este lo voy a poner en mi casita Que ya pronto viene mi casita señores Eh ¿Cuántas cartas llevamos? Uy Llevamos bien poquitas Bueno Vamos a seguirle Ah Dice Hola iros Soy Shadow del server Que tenías antes con Xerox Miré tus videos Y me volvieron a dar ganas de jugar Gracias Acabo de empezar este chat Para ver si luego nos reunimos Para hacer quest Saludos Y mucho éxito Dice nuestro amigo Carver Que ahorita estaba platicando contigo carnal Claro que si viejo Eh Cuando gustes Obviamente pues Cuando tenga chance yo Pues nos metemos Y le chingamos gente También recuerden que se pueden meter a Dark Nights Para que puedan este Eh Pues Encontrarme cuando me conecte Porque a veces me conecto así como instantáneo Y pues No siempre me pueden hallar Y no es porque me las de Rogar No que Se me suba Como dicen algunos Que me han mandado este Sus Sus mensajes privados Y eh wey se te subió Pues es que me hablan mucho señores Ahorita a estas horas Pues afortunadamente no me hablan tanto Pero En el día Uh También es un pedote señores Pero bueno Vamos a la siguiente carta Dejen tomar un poquito de agua Porque se seca Se seca el gaznate Uh Ah Pero que sabrosura Y dice Hola Iris Soy Shadow Ay no no wey Este ya lo leíste Baboso Ahí está Vamos a ver que tiene este Es un parcel normal Hola vato Soy nuevo Y no te puedo mandar Nada Pero te lo mandaré después Dice nuestro amigo Mexican Power No te preocupes loco No hay ningún problema No me tienes que mandar nada Muchas gracias Muchas gracias de todos Por las buenas intenciones Hermanos Se aprecian más que Mil y un ítem Señores Ok este nos manda Pedazos señores Nos manda los pedacitos Para Para el El De la El Outfit de la plaga Ya lo tengo mi hermano Ya lo tengo La verdad es que ya Ya me lo Me lo he hecho Por aquí lo voy a detener A ver Donde está Aquí está señores El de la plaga Ya lo tengo Entonces Aún así muchas gracias hermano Yo creo que se lo voy a dar A alguien de la guild Que los necesite Espero no te moleste Que haga eso Pero si ya los tengo hermano Aún así muchas gracias Por la intención Y pues muchas gracias Por tu sitio Los pudiste haber usado Y pues me los enviaste Te lo agradezco mucho carnal Este dice Que once Inche Heroes Dice Que pedo Nada más quería decirte Que me gustan todos tus videos Y que aquí te puse Unas cositas Que te van a ayudar Es un chingo de dinero Chingo de manas Y un libro Lo puedes vender Así que ya está Dice Posdata Ya ponte a streamear En Twitch Claro Si te da el tiempo Pero sería una buena idea Dice nuestro amigo Nalgón Se llama Nalgón Ese güey Es un Lord señores Me ganó el nombre Yo creo él Si me gustaría Streamar en Twitch señores Pero todavía no genero El suficiente ingreso Para pagar un servicio De internet Que me deje hacer streams Entonces Por el momento Pues no Quizá En unos dos meses más Si todo sigue Creciendo Si ustedes siguen Apoyándome Dándole like Recomendándome Quizá empiece a generar Lo suficiente Para sacar Para sacar Pues una cantidad Considerable De efectivo Y poder pagar El servicio Desgraciadamente Aún no deja Para eso Entonces poco a poquito Señores De poquito a poquito Se va llenando El saquito Y vamos a ver Que nos mandó Aquí está su chingo De dinero Dice un chingo De pociones Un sublibro Que lo puedo vender Dice Pinche troll Me quedé pobre Dice Un saludo Al nalgón Buena esa carnalita Te salió cura La broma Cabrón Este Pinche vato Majadero A ver Vamos a ver Que dice esta Que pedo Ah dice Que pedo Virus Yo otra vez Jajaja Esta carta No la leas Hasta no haber leído La anterior Esa carta Es solo Un saludo Me haré famoso Dice Igual que tu Virus Bueno Adiós Dice Dice nuestro amigo Pike Y no he leído Su otra carta Y la cagué Hermano La cagué No se donde este Tu otra carta A lo mejor Esta en el otro cofre Gracias Gracias De todos modos Por tu apoyo Y pues esperemos A ver si sale Tu otra carta Para ver Que me querías decir Bato A ver Que dice esta Ninja de solera Y me manda mi nombre Bueno pues Un saludo Ninja de solera Y gracias por mandar Mi nombre Hermano Se me está olvidando A ver Que dice esta Que onda Virus Solo para decirte Que están chingones Tus videos Y podrías subir Un video De como sacar Dinero fácil A level bajo La neta Es que me inspiraste A volver a Tibia Y me hice Este chart Hace unos años Jugué Y solo subí Hasta nivel 20 Aún sigo haciendo No Y pobre Dice entre paréntesis Gracias Virus Y hi Outtibia Saludos desde Coahuila Dice nuestro amigo Cinco Fuantos Muchas gracias Carnalito Lotus Fuantos Muchas gracias Por tu apoyo Hermano Y pues esperemos Que progreses Este juego Es así Es ir aprendiendo Sobre la marcha Ir sacando Cositas Y pues Ir agarrando El rollo Al rato Vas a ser un pro Y vas a Y vas a subir videos Mejores que los míos Porque yo no soy pro Pero bueno Vamos a leer la siguiente carta Señores Y dice Que onda Un saludo Desde Monterrey Y mucho éxito En tu canal Siga así Mándame un saludo En tu video Dice High Never Die Crew Tibia Ay wey El crew De Never Die Tibia Un saludo A nuestro amigo Marco Da Para Max Y pues gracias Carnal por tus buenos deseos Y si aquí vamos Chingándole al canal Hermano Va creciendo Va creciendo Como Bueno bueno Mejor no No hago el chiste Vamos a ver Que dice esta Que pedo Pinche Iris Llevo jugando Tibia Desde los 14 años Pero siempre me retiro A cada rato Pero ver tus videos Me da mucha nostalgia Que hasta me hice un chart A ver que tal Saludos High El Tibia Exuración Enzo Dice nuestro amigo Faliendo Ferga Hermanos Ahorita que el menciona A Enzo Pues Quizá algunos de ustedes No se enteraron Pero el falleció Desgraciadamente Estaba por hacer Un video de Enzo Pero estoy esperando Un poquito más Hablé con un amigo Muy cercano a él Y también tuve La oportunidad De conocer Bueno de Mantener una especie De comunicación Con un familiar De Enzo Y pues Después de extraer Un video Muchos me lo estuvieron Pidiendo Pero quiero esperar Un poco Que sea prudente Señores Porque Imagínense Alguien Que es externo Al círculo Familiar de Enzo Pues Haciendo preguntas Indagando Cuando lo que quieres Es No olvidar a la persona Sino No estar Recordando Ese momento Difícil No se si me entienden Entonces Estoy esperando Un poco A que sea El momento Prudente Para poder Hablar de él Y darle El video Que se merece Señores Descanse en paz Enzo Y muchas gracias Faliendo Perga Por tu Carta Hermano Tu nombre Un poco Contrastante Con lo que Dicen Pero bueno Vamos a ver Que dice este parcel Señores Un poquito De alegría Hay que meterle A esto Y dice Hola irus No puedes Dice No me puedes mandar Un saludo Peace Dice Peace Yo juego En el server De astera Soy level 80 Que me recomendarías Matar Soy paladín Please Espero tu respuesta Atentamente Ángel Vicente Díaz Arias Dice nuestro amigo A ver We Cynix A ese nivel Carnal A tu nivel Al nivel 80 Aunque ahorita Hayas de ser Como 87 Más o menos Si juegas Más o menos Como me imagino A ese nivel Hermano Yo saque el acceso A SAO Y me fui A matar Lizards Con campos De No me acuerdo De electricidad Ajá De electricidad No de fuego De fuego Me fui a cazar Con campos de fuego Tirándolos en línea Y matando Lizards Hermano Se saca mucho dinero Se saca Pues un lot Bueno No te va a salir Constantemente Pero vas a terminar Lleando backpacks Y backpacks De lot Nada más que si Tienes que agarrarle La jugada No Llegar despacito Ir probando Poco a poco Hermano En cuanto entras A SAO En cuanto entras A la zona Que se llama Mugi Plants Ahí es donde Vas a poder matar Hermano Si mal no recuerdo Si es Mugi Plants En cuanto entras Al portal Así es que si Te recomiendo Fervientemente Que saques el acceso A SAO Y pues ya vas a matar Esas cositas Y dice Bueno es el acceso A SAO Pero Pero como se llama Pero después te metes Al portal Bueno Después te explico Nada más busca Donde aparecen Los High Lizards Y ahí es donde Vas a poder Ir a cazar Hermano Con campos De De fuego Me revolviste Me voy a llevar Al mundo Y me manda Una Una Brown Pizzle Club Que me va a servir Mucho Porque tengo Otro personaje Que quiero comprarle El El Vegar Quiero hacerle El Vegar Los Adams Del Vegar Y pues lo voy a ocupar Y nos manda Unas lancitas Y un dinerito Muchas gracias Hermano Vamos a poner Esto Aquí adentro Si adentro Esta cartita Era de Ok Esta era parte Verdad Bueno vamos a leer Otro parcel Uy Nos manda 10k Assassin Stars Todo esto me sirve Mucho hermano Muchas gracias Bueno En si las pociones Estas pues no me sirven Salvo que lleve un tanque A un mago Verdad Las Las de Las demanas Me sirven para dárselas A mi CEO Y estas pues si Esas si no No se a quien dárselas Un tanque Dice Te escribo Dice Te escribe Carlitos Villas Dice Tu canal de Youtube Es lo máximo No dejes de subir Excelentes videos de Tibia Es poco pero me va Me vale madre Dice Lo que dijiste Que no te mandáramos Cosas Seguro te van a Seguir Para Te van a servir Para tus videos de casa Saludos desde Venezuela Un saludo a todas las personas De Venezuela Señores de Chile De Perú De España De Argentina De De Buenos Aires Argentina Que hay por ahí Alguien en especial Un saludo a todos Ustedes hermanos Muchas gracias Por su apoyo A las personas De Estados Unidos A las personas Que me ven en Canadá A las personas Que me ven señores No se por qué Pero que me ven En Alemania A las personas Que me ven En Inglaterra Señores Un saludo a todos Ustedes Donde quiera que estén Un fuerte abrazo Hermanos Y muchas gracias Mi querido Tu nombre Aquí está Tu nombre Carlitos Villa Muchas gracias Muchas gracias Por tu apoyo hermano Y claro Que me van a servir Tus cositas Claro que sí Ya llenamos Una pack Señores 20 cartas Voy a leer 5 cartas más Y ya nos vamos Porque este video Se va a extender Demasiado señores Este me manda queso Y queso podría Muy bien Muy bien Y dice Que pedo Soy quesito De clash of clans Solo quería mandarte saludos Desde Tamaulipas México Aquí tienes unos quesitos Para que los pongas De oferta De ofrenda Al altar que tienes En mi honor Ay wey Y una pequeña ayudadita Para tu chart Solo es un demon set Pero espero que te sirva Dice nuestro amigo Guerrero Shadow Quesito Un saludo Quesito Ya no he sabido Mucho de ti Pero muchas gracias Carnal Por tu apoyo Y pues que lástima Que se salieron Del clan de clash of clans Cuando recupere mi cuenta Son bienvenidos A regresar señores Y nos manda Aquí está su demon CD Chequense Cabrón Y dice Ah lo siento No me vayas A expulsar del clan Dice Como compensación Te mando unas chichis Y nos manda aquí Unas chichis Y unas nalguitas Y unas nalguillas De que Que las disfrutes Pinchiquecito Cabrón Travieso Te voy a expulsar Del clan Ah no Ya te saliste Ok vamos a ver Que dice esta Dice Hola Saludos desde Chile Veo tu serie de Tibiando Voy en el capítulo 4 Te veo desde hace poco Y no entendería Ni mierda De lo que dices Porque soy de Chile Ya que tú Soy de No entienden Dice Y no entendería Ni mierda De lo que dices Porque soy de Chile Ya tú entiendes Dice Te quería mandar Un saludito Para que sepas Que tienes admiradores De Chile Juego en Humera Yo y me creé Este Para subirlo Ya que me haré Premio A ver si podemos Ir de peca algún día No tengo nada acá Pero pronto te enviaré algo Adiós Dice nuestro amigo Menospali Muchas gracias hermanito Muchas gracias Y como les decía Muchas gracias Muchas gracias a todas las personas De Chile Que me ven Yo sé que son bastantes Las personas en Chile Que me ven Un agradecimiento señores A todos ustedes Juan Pimex Dice Eirus ¿Qué onda? Me hice state player Nomás para Porque vi que estabas aquí Aún soy level bajo Pero Por eso no te puedo enviar Nada Nada bueno Dice Pero un abrazo Hija del tibia Y no compres premio Para que sigas mostrando Lugares free Saludos Es horrible free Y Y de Pilonite Dice Es horrible free Y de Pilonite Ah ok Pues No no es horrible free Hermano Créeme que hay Muchísimas más opciones Para ir a cazar Ya no es como antes Que tenías que vivir En Plains of Havoc Hasta que Se te pudrían las nalgas De estar jugando Ahorita si hay más cositas Que hacer hermano Y si voy a traerles Más zonas free Obviamente Nada más que como Ya me había engranado Mucho en las zonas free Voy a Grabé unas cuantas zonas Espérame Y la siguiente también es Espérame Y luego ya vamos Por otra free O sea dice Hola irus Quiero salir en uno De tus videos Me manda saludos A termutis de solera Dice Me manda saludos Termutis de solera Te mandará algo Pero Solo para levelear Dice nuestro amigo Termutis de solera Muchas gracias carnalito Gracias por tu apoyo Yo sé que siempre estás Al filo del cañón aquí Te lo agradezco muchísimo Y dice Ya conseguí amigos Tenías razón Tardo o temprano Dice nuestro amigo Adalago Arcos Muchas gracias carnal Que bueno que Puta me da un chingo de gusto Yo te había dicho Que aquí en tibia Gracias amigos Porque es amigos La neta Muchas gracias hermanito Y suerte Suerte Espero que se lleven muy bien Una más Y nos vamos señores Y si lo sé Mi nombre está bien feo Dice Guerrero Shadow Guerrero Shadow Pero lo escogí a los nueve años Y me dio a flojear Crear otro Ese personaje ya tiene Cayo hermano Pero si No es cierto Uno más Uno más Dice Saludos irus Muy buenos videos Tiene poco que Regresé Y me ayudaron mucho Espero pronto Puedas hacer videos De zonas de hunt Para premis Y algunos quests Dice nuestro amigo Aidoru Aidorosus Muchas gracias carnal Por tu apoyo Y pues Simón Aquí vamos a ir subiendo Chinga su madre Vamos a leer las últimas dos Dice Hola irus Primero me encantan tus videos Y ojalá subieras puro tibia Dice No carnal No se hace Pero bueno Y eso me creó un chart aquí Pero lo empecé a subir Y te enviaré algo de choro Dice Saludos de Chile Sigue así Hi altibia Conchetumadre Dice nuestro amigo Arcar Willeses Muchas gracias carnalito Conchetumadre Muchas gracias hermano Muchas gracias Gracias y un abrazo Nalgon Dice aquí Porque le ganó el otro vato Su nombre Dice Hola Soy de tu clan de Nalgones Jaja Gracias por subir Skyrim Me causa mucha risa Todas las cosas que dices Espero ya no te sigan mandando A la friendzone Y por fin consigas una mujer Para tu guerrero Dice Los lugares a los que vas A tibia No me interesan Pero me gustan tus guías Y los veo Y los veo todos Dice Jaja Me creé este nuevo chart En solera Solo para saludarte Iris Sigue subiendo tus buenos videos Saludos Desde Tijuana Hasta en Cenalgas Dice nuestro amigo Hyle Nuestro amigo Iba a decir Hyle tibia Nalgon Muchas gracias carnalito Hyle tibia También para ti Y gracias a todos ustedes Por sus cartitas Señores Me gustaría leer Más y más cartas Pero esta madre Se va a prolongar Y no se Me voy a encarnar Con la silla Y voy a perder Las nalgas Que es obviamente Lo que más me hace Distinguir del resto ¿Verdad? Entonces no creo Miren el monito Ya tiene las nalgas Planitas Nos vemos en el siguiente video Señores Muchas gracias Un saludo a todas las personas Que me estuvieron hablando Al chat A nuestro amigo Miss Titi A nuestro amigo Nocturnarx A Sir Edrock A Rackster A nuestro amigo Mick Knight Lee A Wissihara Ball A Kami Kawaii Ay wey que buen nombre A nuestro amigo Stark Sin A nuestra amiga Sofía Felina A Queso Fresco A Pan Oshon Buen nombre también Carnalito Un saludo a toda la Gilda Dark Knights Y nos vemos en el siguiente video Que tengan un excelente Excelente fin de semana Recuerden que si quieren Comprar premium Pueden hacerlo en Tibiaméxico.com.mx Sus links están en la descripción Del video Avalado por Mi chingue su madre Y también por SipSop Como de que no Nos vemos en el siguiente video Chao